Pérez Celedón es un cantón donde se ha hecho un trabajo encomiable, es decir, Pérez Celedón es un gobierno local que se dio cuenta hace ratos que ahí había dinero que estaban botando, para decirlo en esos términos, estaban botando la plata y se dieron cuenta que ese residuo recuperable, valorizable, había que recogerlo. Pérez Celedón, me di cuenta porque yo hablé con la alcaldesa anterior, recuperó de ahí una gran cantidad de dinero que le sirvió para mitigar el costo de los camiones que van hasta el relleno en San José, ¿verdad? De esta manera la viceministra de Salud María Esterán Chía destacó el trabajo que actualmente lleva a cabo la municipalidad de Pérez Celedón en materia de reciclaje. Su intervención se dio luego de una visita al cantón generaleño donde asistió a una capacitación a funcionarios del Ministerio de Salud sobre la nueva política de reciclaje que se tiene que implementar en todo el país. La jerarca indicó que en este cantón se trabaja lleno en un programa de reciclaje, tanto así que hay horarios y rutas definidas para su recolección. Sumado a ello se brindan charlas e información a la población sobre la separación adecuada. Y lo que queremos más bien es poner en evidencia a nivel nacional, porque así lo vamos a hacer, aquellas municipalidades que están trabajando, que están haciendo bien el trabajo. Y esto va a ser medible, es decir, con evidencia en mano, cuánto tenían antes de recuperación y cómo ha subido la aguja, cómo han ido moviendo la aguja en términos de toneladas de residuos valorizables que se recuperan, porque esto hay que registrarlo, esto hay que demostrarlo, ¿verdad? Este tipo de acciones son las que busca el Ministerio, que se implementen en todo el país y en todas las comunidades. De esta manera, afirma la jerarca, se podrían disminuir una serie de enfermedades. ¿Se refleja en qué? Se refleja en que son cantones más limpios, hay menos enfermedades y también lo vamos a ver en la caída de los casos de dengue, chikungunya y zika, porque eso es lo que queremos al final, ¿verdad? Esto se refleja también en las caídas de enfermedades transmisibles que nos están agobiando hoy en día. El trabajo, dijo Anchía de Sardo, pero se requiere la colaboración de todos. Queremos involucrar a la población de una manera más proactiva, más atractiva y no como hágalo porque es obligación. Hagámoslo realmente porque esto vale la pena, porque esto es plata que se está votando. Hagámoslo porque nos conviene, porque esto es un país que se está vendiendo al mundo como un país ecológico, verde, pero estamos en deuda todavía con el tema de los residuos. Y hagámoslo además porque esto nos conviene a todos. Esto es dinero que estamos votando, ¿verdad? Y porque desde el punto de vista sanitario también nos conviene. Esto es un ganar, ganar. La viceministra indicó que espera que pronto en todos los hogares se recicle y que se haga de una manera adecuada.